Un ataque racista fue captado en cámara la semana pasada fuera de un negocio en Delray Beach. El incidente ocurrió el jueves en Ramen Lab Eatery, ubicado en 25 Northeast, Second Avenue, y fue registrado por el propietario Luis Grayson. Tres hombres se acercaron al negocio e intentaron sentarse en las sillas de Ramen Lab para comer una pizza. Se produjo una acalorada confrontación entre los hombres y Grayson y se lanzaron varios insultos antiasiáticos al propietario del negocio. Toma tu jodida gripe china y métetela por donde sabemos, dijo uno de los hombres que fue captado en cámara. Esperó que te mueras de coronavirus. Grayson publicó el video en Facebook y varios grupos invitaron a visitar el negocio para apoyarlo después del incidente. La policía de Delray Beach dijo el lunes que no hay una investigación activa en el caso y que no se presentarán cargos. Y en otras noticias, un hombre fue trasladado por aire a un hospital con heridas graves el lunes después de ser atacado por un caimán que lo mordió en el parque regional Halpachioki en Stewart, dijeron las autoridades. La oficina del sheriff del condado Martin dijo que la víctima se cayó de su bicicleta al agua donde fue atacado por el cocodrilo. El video de la oficina del alguacil mostró a los paramédicos cargando al hombre en una camilla en un helicóptero de bomberos del condado Martin. Los agentes dijeron que el hombre resultó gravemente herido en el ataque. Charlie Shannon estaba paseando a su perro el lunes cuando se encontró con el ciclista en peligro. Shannon usó la correa de perro como torniquete improvisado mientras él y otros sacaban al hombre. Scott Lorraine de Airborne Mountain Bike Club también apareció en escena. Dijo que la víctima es un ciclista consumado que perdió una llanta en una curva aterrizando justo encima del cocodrilo. Un trampero que llegó al lugar y capturó el reptil dijo que la caimán hembra medía ocho pies de largo y sería reubicada. Y en entretenimiento la película de drama The Christmas Dance cuenta la historia de Sarah quien traumatizada por su pasado, la Navidad no está en la parte superior de la lista en esta época del año. Sin embargo, mientras atraviesa las emergencias inesperadas de la vida, le enseñan el baile de la vida. The Christmas Dance, le estreno este fin de semana. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. La ciudad es nuestra comunidad y nos cuidamos de los otros en momentos de necesidad. Así que, tú eres un handyman, un farcador de árboles, un músico, te parecen a los niños, así que ¿cómo estás aún sincone? Espera, ¿estás sincone? Sí, estoy sincone. Creo que la ciudad está encontrando su camino hacia tu corazón. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos, el acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8.30 de la noche, Miami, 7.30 Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad en los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. ¡Contáctame! Soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepbc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010. Y aprende inglés. ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.